Jacobo, la relación de María Félix con el hijo que falleció, ¿cómo era? Muchas personas dicen que sí que él era uno de los fanáticos más grandes de ella, entonces hay contradicciones que no se llevaban bien para nada. Se llevaban muy bien. Se llevaban bien. Y se querían mucho. Él a ella y ella a él. Y para la muerte de él fue para ella una gran tragedia. Su hijo único. ¿Usted cree que María Félix vivió toda su vida como interpretaba una película? ¿Que estaba viviendo verdaderamente una película como su vida? Bueno, Octavio Paz dijo que María Félix nació dos veces. Una cuando nació y la otra cuando inventó a María Félix. Y es bueno, vamos a... Creo que Octavio Paz atinó. Jacobo, usted entrevistó a María Félix en varias ocasiones. Sí. Mire, quería preguntarle esto porque yo oí aquí en México, mientras estaba para esta entrevista, que en una de las entrevistas que hizo con Verónica Castro le habían puesto a María Félix un apuntador. Por apuntador quería decir que le daban las respuestas que ella iba a decir en el programa de La Movida. Verónica le hacía las preguntas, ya se sabía por antemano lo que le iban a preguntar. Y a ella una persona, le estaba hablando por el oído y le decía esto, esto, esto. Y por eso ella contestaba también. Usted la entrevistó en varias ocasiones. Sí, eso de que le pusieran un apuntador no me consta. No. Pero tampoco lo creo. Las veces que yo la entrevisté, ella contestaba con toda naturalidad, sin cuestionario previo. Era una mujer muy inteligente. Jacobo, ¿quién usted cree, conociéndola a ella, que fue el amor más grande de la vida de María Félix? Yo creo que tuvo dos grandes amores. Uno, Agustín Lara. Y otro, su último esposo, que fue Alex Berger. La relación con Antoine Sapot. Casi 20 años estuvieron juntos. Sí. ¿Le hablaba de Antoine? No solo hablaba, sino que él vivía en su casa. ¿Y usted los vio a los dos juntos en alguna ocasión? Sí. Muchas ocasiones. ¿Se llevaban muy bien los dos? Se llevaban muy bien los dos. Y la última vez, mi esposa y yo los encontramos por casualidad, una madrugada, nosotros íbamos caminando en París. Y ella estaba viendo los escaparates de una galería de arte. Y los encontramos ahí. Y caminamos. Porque entonces Sapot, en el coche de María, que estaba ahí cerca, nos empezó a mostrar su París. El París de él de niño, el París de artista, el París de bohemio. Hasta casi nos amaneció. ¿Usted cree que quizás él sea el heredero de la fortuna de María Félix? ¿Habiendo pasado tantos años junto a ella? Yo creo que no. Pero no lo sé. Vamos a esperar a que se dé a conocer públicamente el testamento. Cuando hay un testamento puede haber sorpresas. ¿Usted cree que a la hora de muerte de María Félix, a sus 88 años, tenía más amigos o enemigos? Porque había mucha gente que no le gustaba tampoco María Félix, aquí mismo en México. Por supuesto, Raúl. Una personalidad tan fuerte como la de ella, que durante tantos años se mantuvo en el primer lugar de la polémica, tiene que ser polémica también al morir. No se puede pretender que a todo mundo les guste. No es monedita de oro como dice la canción. Y no me extraña. Despertó muchas envidias, despertó rencores, despertó también opiniones de buena fe que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con su gusto en materia de pinturas. No es la pintura que a mí me gusta la que a ella le gustaba. Creo que es inherente a una personalidad fuerte el despertar opiniones encontradas. Bueno, Jacobo, ya para despedirnos, ¿cómo quieres recordar a María Félix? Mire, Raúl, le voy a decir una cosa. Cuando murió María, me puse a revisar las grabaciones, cosas, algunos recuerdos que tengo. Y al poner en la videocasetera una entrevista que le hice, encontré algo que yo no sabía que existía. En esa entrevista, mientras cambiaban el rollo, mientras se hacía una pausa, estábamos sentados así como usted y yo. Y ella empezó a decir, oye, ¿te acuerdas del tango aquel? Y empezó a cantar. Y dice, a ver, ¿cómo es? Y estábamos cantando los dos, recordándonos. Oye, ¿te acuerdas de aquel? Como dos amigos lo que hacen, ¿no? Y yo no sabía que se estaba grabando. Entonces, ahora que revisé el material y me encontré por sorpresa eso. Es así como quiero recordarla. Como la quieres recordar. Jacobo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Una persona que conocía a María Félix tan de cerca y un buen amigo de ella. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Raúl, por invitarme.